¡La vaga es sopa! ¡Eso! ¡Venezuela! ¡Ecuadur! ¡Ecuadur! ¡Venga! ¡Venezuela! ¡Feliz! ¡ Vanessa! ¡Viva venezuela! ¡Venezuela! Valer, ahí está mi gente de Panamá, qué sopa, Panamá, qué sopa, qué sopa, qué sopa, hey, Bolivia, hey, mi gente de Guatemala, Honduras, la mujer del mandador, don Rodrigo, esta tantea, viva mi pilolero, viva mi gente de Masaya, mi gente de Masaya, salvatea, salvatea, salvatea. oficina, salvo, saludos, 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 Honduras, Colombia, 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 ahí está viva mi gente de Colombia, Colombia miren, por ahí está, ¡Lonis colombiano! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para los policías ¡Gracias! 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 ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!